Hoy martes 31 de octubre en Portada TP efectúa jornada por la justicia y el derecho en Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río. Capacitan a personas jurídicas y naturales a propósito del proceso de bancarización y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. El Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río acogió la celebración de la decimosexta jornada por la justicia y el derecho, un acercamiento de los profesionales al ámbito científico. Radio Guamá publica que el encuentro estuvo encaminado a generar el intercambio de experiencias con énfasis en la necesidad de fomentar la ética en el ejercicio de la profesión. Además, forma parte de la conmemoración por el medio siglo de creado el sistema de tribunales en el país. Vamos a revisar ahora las publicaciones de la prensa provincial en internet. En Telepinar, Cuba es electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el periódico guerrillero, un maestro fuera de lo común en Pinar del Río. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, lanzan convocatoria para talleres de actuación en la provincia. El proceso de bancarización avanza en Pinar del Río. En función de ello, el Banco de Crédito y Comercio, Bandec, en el territorio, incorpora nuevos actores económicos y ofrece capacitaciones a personas naturales y jurídicas. El periodista Alain Alonso Graverán nos ofrece las siguientes declaraciones. Estamos capacitando muchas veces, somos nosotros los que preparamos la capacitación, otras veces nos la solicitan. Se capacitan tanto a las empresas estatales como a los nuevos actores económicos. También se está capacitando al sector presupuestado, que vienen siendo los hospitales, los policlínicos. Se ha hecho un trabajo, un equipo de trabajo, que es en donde participa ETERSA, CETI, la Unión de Informáticos, los bancos, Joven Club. Donde trabajamos en función de ayudarles y explicarles a ellos cómo funciona todo este tema de la bancarización, sus ventajas y los beneficios que tienen. Normalmente las personas tienen las dudas con la extracción de efectivo, cómo adquirir los servicios, cómo hacer los pagos en línea, cuáles son los beneficios. Eso por lo general son las mayores dudas que tiene la población. Por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.